Día martes, también día de Palabras Mayores con Ceci Lorenzo, amiga, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, impactada por esas zapatillas. Ah, las zapas que metimos, ¿no? Renovamos las botitas. No, una belleza. Voy a hablar del legado que se puede dejar. Yo creo que sería un buen legado. Un buen legado este, ¿no? Sí, totalmente. Usted también tiene unas botitas muy cancheras, ¿eh? Sí, sí, bueno, que le ponemos mucha onda para venir. El look, la onda, la pilcha. La pilcha, la pilcha. La pilcha, la pilcha, la pilcha, claro que sí. Bueno, ¿qué me trajiste para hoy, querida amiga? Hoy vamos a hablar, Miguel, de la generatividad. ¿Qué es eso? La generatividad, tal vez no estamos acostumbrados a escuchar esta palabra, pero tiene que ver con la capacidad de transmitir a otras generaciones. La bella capacidad, leí en estos días, que tienen los seres humanos de transmitir a otras generaciones. Ceci, me parece que tiene mucho que ver con una noción que teníamos, o por lo menos culturalmente, de momento lo aprendió, que eran los ancianos o las personas mayores, considerados como sabios en algún punto, en alguna cultura. No digo que todos, pero como había una sabiduría que se pasaba, digo, de los mayores a las otras generaciones. ¿Va por ahí? Va por ahí el poder transmitir. Cada uno verá o encontrará qué es lo que va a transmitir. Tiene que ver un poco con esta cuestión de poder trascender, de poder dejar, de poder legar. Y en las personas mayores, Migue cobra un valor muy especial, porque es, siempre decimos, la vejez es esta última etapa de la vida, y es una forma también, decía un autor, de inmortalizarse por medio de lo que uno deja a las generaciones que vienen más atrás. Y me parece que se fue perdiendo también esa idea, ¿no? Que había, no hay que decir que todo el tiempo pasado fue mejor, porque la verdad que no estoy de acuerdo con eso. No. Pero había otro momento que se valoraba quizás más eso, que ahora parece que, bueno, está bueno que lo recuperemos con este concepto. Yo creo que es muy importante que nosotros recuperemos el poder escuchar, el poder permitir que las personas mayores tengan esa posibilidad, y que las personas mayores también recuperen la confianza en que tienen ese lugar, en que les pertenece ese lugar. Qué lindo que es, Migue, en una familia, la abuela, el abuelo, cuando nos cuentan historias que tienen que ver con la familia, cuando nos transmiten una receta. En mi caso, por ejemplo, aprendí a cocinar con mis abuelas, y tengo recetas, y cada vez que cocino, siento que están ellas por ahí, incluso con el delantal de la abuela. Ah, mirá. Cocino con el delantal de la abuela, y siento que está, es lo que me dejaron, lo que me transmitieron. Así como sucede dentro de cada familia, que cada uno podrá encontrar, a nivel social, también pueden ejercer esta generatividad. Lo pueden hacer desde el voluntariado, transmitiendo, enseñando, acompañando, y lo pueden hacer como este recuerdo que voy a traer, Migue, de una persona que el año pasado pasó por Ciudad U. Está bueno, porque esto me parece que es como un ejemplo para entender, aclarar a que esto es lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Es un ejemplo muy valioso que tuvimos aquí en Córdoba, que se trata de una mujer que sobrevivió a la violencia de género, lo contó para poder ayudar a otras personas, a otras mujeres, sobre todo mujeres mayores, a poder enfrentar esta situación, saber cómo salir adelante. Un ejemplo de resiliencia también, Rosa Baigorria, que lamentablemente falleció, le mandamos un gran abrazo a toda la familia, pero dejó su legado, dejó sus enseñanzas. ¿Vamos a recordar ese momento cuando estuvo aquí en Ciudad U? Vamos. Dale, mirá, ahí estaba Rosa cuando justamente nos contaba su historia. Podemos volver a ser mujeres normales, a disfrutar de la vida, de nuestros afectos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, lo que sea. Tenemos que poner todo nuestro empeño, nuestra voluntad, por supuesto, y eso cuesta porque hay que hacerlo cada día. Cada día hay que levantarse con las ganas, el ánimo de que ese sea un buen día. Vayan al polvo, que muestren su situación, que vean cómo las pueden ayudar, que se apoyen en las personas que la quieren, que si tienen una amiga o un familiar que las apoya, que hablen de su situación. Que no escondan su situación, porque no podemos esconder esas cosas. Las cosas terribles hay que mostrarlas, porque es la única forma que van a cambiar. Volvemos con Ceci y Lorenzo en este momento de Palabras Mayores, y ahora vamos a repetir ese concepto que me gustó mucho. Generatividad, Ceci, ¿no? Hermoso concepto, Miguel, la generatividad. Esta capacidad, leí una definición que me gustó mucho y la decíamos hace un ratito, esta bella capacidad de los seres humanos de poder transmitir a otras generaciones, que cobra un valor muy especial en la etapa final de la vida, en la última etapa, en la vejez. Y de eso hemos hablado. Y me pareció muy lindo poder compartir también hoy con ustedes esta persona que falleció hace pocos días y ha dejado un gran legado en una cultura, sobre todo, donde se le da un valor muy especial a las personas mayores. Hablamos de quién fue hasta hace unos días la persona, no solamente la mujer, la persona más longeva del mundo. 119 años y 108 días, Cane Tanaka. Guau, vi el título ya, ahí salen los aplausos ahí de fondo, ¿no? Pero ella, ahí estamos viendo unas imágenes, ¿no? Estas imágenes fue cuando recibió, fue reconocida por el Guinness como un récord mundial en longevidad, 119 años, un certificado que iba renovando año tras año esta persona que, como les decía, vive, vivió en un país donde se valora y se venera a las personas mayores y tuvo mucho que ver en esto. Hay una cultura en Japón que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, al punto tal, Miguel, ya lo vamos a traer en algún momento, que tienen un día especial, el día del respeto, un homenaje se brinda como respeto a las personas mayores. El Keiro Noji, así se llama, y ella quería, iba a ser homenajeada este año y su objetivo era llegar a los 120, le faltó un poquito, le faltó un poquito. Con toda la familia, mirá. Y la clave es esta palabra, generatividad, ¿no? Generatividad, poder transmitir a otras generaciones, aquí vemos en pantalla la persona que saldría recién, la monja que queda en el puesto de... Toma el puesto 1. Claro, toma el puesto 1 con 118 años y también, bueno, seguir transmitiendo y dejar un legado, un legado a las generaciones que vienen. Y es bueno para pensar nosotros, Miguel, que vamos camino a esa etapa de la vida, vamos transitando la vida, ¿qué quisiéramos dejar? ¿Qué quisiéramos transmitir a quienes vienen detrás nuestro? Un buen ejercicio para pensarlo a tus hijos, a tu familia, amigos, en tu lugar de trabajo, ¿qué quisieras dejar? ¿Cuál sería tu legado? Gracias, Ceci, por traernos toda esta información, pero sobre todo también hacernos reflexionar. Eso es lo lindo, poder reflexionar, poder pensar y poder pensarnos. Yo siempre digo que pocas veces nos pensamos a futuro, recordamos cómo fuimos, qué hicimos, pero nos cuesta pensar cómo va a ser nuestra vejez, qué queremos, quiénes queremos ser, llegar a esa etapa de la vida y qué vamos a querer dejar. ¿Nos encontramos el próximo martes? Así será. A la pausa ahora. Gracias, Ceci. Ya venimos.